La Cura de la Civilización Humana 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 Khomeini es la reencarnación de todos los pleitos de los chinitas contra los chinitas. Eso no va a parar. Lo que nos queda de vida veremos. Lo del Medio Oriente, replicado y replicado y replicado. Tierra de guerras y revoluciones, porque esa es una frontera de imperios. No hubo manera de definir para qué lado estaba. Y ahora entonces China metiéndose y Estados Unidos defendiéndose y Rusia influenciando el gran patrón de esas zonas ahora Putin. ¿Y cómo? Es que hay muchos, ¿cómo se llama? Emisarios rusos, soldados. No, no, Putin los paga. Aprendió de Estados Unidos la misma ley. Pagas ejércitos privados. Y es la Butler, no sé qué, vaina. Y antes eran los de, ¿cómo se llama eso? Compañías de esas, de helicópteros. También helicópteros. Compañías de mercenarios. Pagadas para hacer las guerras que antes hacían los soldados regulares. Por eso el pobre Medio Oriente van a seguir los guasando entre estos tipos de frentes militares pagados privados. Y es lo que viene para, por eso, una de las cosas que me dio más temor a mí en Venezuela es que ese copiar a esa vaina, ¿entiendes? Cuando aquellas operaciones que querían hacer sí o sí, entonces, porque había que montar una guerra. Ya va, guerras hay posibilidad de montarla. El problema es montarla con unas razones históricamente valederas. Porque lo que está en juego en Venezuela o en América Hispánica o en toda decena y decena de naciones es que son imperios los que pueden financiar esa vaina. Esa guerra cuesta dos, trescientos millones. El que financie esa vaina es porque tiene interés, ¿qué hace con medio país? Pero esta historia, mi amigo, no termina aquí. Eso sigue y sigue. ¡Gracias!